Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título, me uno a la moda de imitar maquillajes de otras youtubers. Voy a seguir el tutorial de Haruka Kurebayashi, Kawaii Big Eyes Flashy Color Makeup Tutorial. Así que, pues vamos a empezar. Como pueden ver, ya me puse mis pupilentes. Y vamos a empezar. Más de la cc cream. Les puse con sus dedos. Es esta cc cream de Tony Moly. Y bueno, yo como... Más de la cc cream. ¡Más de bien! Más de cada cc cream. Más de cada cc cream ke dalอน. Y a mi Ottoman tiene mi mujer con su talla y miel. ¡Más de cada un cuadro de mi espalda! Ok, ok, ok. Como ella está utilizando un corrector líquido, yo también voy a hacer lo mismo con este que tengo ya desde el tiempo. Siento que es muy clarito, pero... Dios que horror es usar maquillaje. Ah, bueno, es que ya no tienes cejas. Y en todo lo que tenga que ser correcto. Ok, lo voy a difuminar rápidamente. Yo no contaba con esta textura. Entonces, tengo dos polvos. Tengo este, que es muy oscuro para mi tono de piel. Y este, que es muy claro para mi tono de piel. ¿Y por qué los tengo? Pues porque este me lo encontré No sé de quién era de algún familiar Y este es el que he usado para mis cositas Voy a combinarlos Y ver qué es por así Ok, solo una capa delgada Creo que sí tenemos una capa delgada Ay, también está usando azul, es excelente No inventen, son iguales a los míos, miren Son iguales a los míos Ok, no tengo eso Pero tengo varios colores A ver Es muy fácil de usar Hoy vamos a ver cuál es elige y a ver si lo tenemos Vamos a ver cuál es elige y a ver si lo tenemos Nidori o usamos Tiene torquesa pero tiene una azul que se parece mucho gruesa Ah, no, sí, tiene torquesa, miren Nidori o usamos Y Y lo ponen como... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta paleta tengo muchos cafés. Es como este. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que usar lo que es de agua. ¿Tiene que usar lo que te vas a ver? Lo que vas a ver. ¿En serio? Creo que era lo que estaba pasando en el enero. ¿Sabes? He visto que el cuente está haciendo lo que vas a ver. Yo solo USED en elitsu con el cuerpo. ¿Saltaremos ese paso? Lo que vas a ver. Entonces va a escuchar. Es momento de ellas para probar la tienda. Luego lo que vas a escuchar. Y luego con su mismo delineador se hace unas rayitas que dice que es la sombra de la pesta. ¿Cuál es el color de la pesta? ¿Ven el desastre? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a esprás. ¡Vamos a color simple y pincón. ¡Esto verdeキムチ! ¡Vamos a señalar de la cara y angels! Chico En el color más grande El眉毛 Chico Vamos a ponerlo A un poco de la parte de los ojos U.V. Cup Ok, es como el mío Pero más oscuro Nudimos Nudimos El lugar es Esta cúbila Música 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 Está terminado Música 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 Se ve extraño con mi pelo Así que como ya dijo el pelo rosa Me voy a poner el cabello rosado Música 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 Y bueno Muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado y resultado entretenido Ya saben que si fue así Pueden hacer mil y un cosas con este video Hagan lo que crean más conveniente Para mostrar su apoyo Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Espero que vayan y me sigan Díganme en los comentarios que les pareció este look Y que otros videos o maquillajes quisieran que hiciera en el canal Yo soy Hanna Y bye